La Alambrada La Alambrada La Alambrada La Alambrada Library Fueron Fueron La Alambrada La Alambrada En Accord Ya la Alambrada antiguo de los buenos. Ahí lo voy a poner una onzadera y la estación del ave, señores, va a estar al lado de Trigueros, por Trigueros, y ese ave va hacia Faro, va a coger toda la parte del monte y eso, le devuelva nada, me ha engañado como que los políticos. Bueno, pues mira, la alambrada que ya han puesto por todo la zona, esta posiblemente la zona, vamos a alambrar, vamos a alambrar, vamos a alambrar por aquí, lo que pasa es que no se ve muy bien, esperamos que esta alambrada está puerta por todas partes, donde hicieron el espolio y por todo sitio. Bueno, pues un saludo, un saludo, pues así está muy bien, hombre, se ha portado, ya era hora que pusiera la alambrada, ya era hora que pusiera la alambrada, y así muchas cosas hay que, pero que hay que denunciarla, o bien por el Facebook, o por donde sea. Bueno, que no vean un tardía, estoy brindando con agua, como no puedo beber el champán y mi cerveza y nada, estoy brindando con agua, las alambradas, para que no haga más polio en Huelva, enhorabuena, consejera de Cultura, enhorabuena, consejera de Cultura, por el trabajito este de alambrada, un poquito tarde, un poquito tarde, pero, como dice Reflan, mejor tarde que nunca, bueno, pues ya lo hemos conseguido, Ramón García, un saludo, ya lo hemos conseguido, la alambrada, para evitar el espolio, pues el espolio en Huelva, bueno, adiós.